¿Has probado otros estilos de tatuar? ¿El Tebori? Sí, como tengo mi brazo con Tebori, así que me interesaba desde el principio. Y tengo máquina de Tebori, tengo jigs para hacer aguja y todo. Vale. Y he probado creo que tres veces algo así. ¿Tres veces lo has probado? ¿Y qué tal? Me gusta mucho. Me gustaba. Pero también este momento que claro, todavía no sé bien cómo usar bien máquina para color. Y también mi estilo es como muy mezcla. Por ejemplo, siempre hago como whip shading. Es como técnico de tatuaje tradicional. Entonces, como siempre estoy pensando a ver si se adapta bien con mi estilo con mucho respeto. Porque eso en Tebori no se puede hacer. Se puede. Pero cuesta, ¿no? Sí, sí. Entonces, este momento que mi diseño era más detalles y así. Y Tebori, por ejemplo, tiene que ser más simple, ¿no? Entonces, estas cosas que como voy pensando y todavía… Estás ahí como comparando, ¿no? Que puedes sacar. Sí, sí. Pero me interesa, sí o sí. Sí, ¿no? Tienes en mente… Claro. Pero más importante, se puede adaptar con mi estilo bien. O no quiero tocar, solo de moda, ¿no? Claro, exacto. Eso es. Ajá. ¿Qué crees que puede traer el Tebori que no puedas conseguir con una máquina? ¿Me entiendes? ¿El Tebori? Sí. ¿Crees que tiene algo por encima que no pueda conseguir una máquina? Sí. ¿Qué puedes conseguir? Sí. ¿Qué crees que tiene? Como puedo entender, porque tengo tatuado con Tebori, así que puedo ver la diferencia de, ¿sabes? ¿Color y Tebori? Sí. Por ejemplo… Pero tengo aquí como nueve años y también mi brazo también más o menos nueve o diez. Por ejemplo, esto es de Santiago, pero tengo diez años, ¿no? Vale. Pero claro, color, por ejemplo, ¿sabes? El amarillo del Tebori es brutal. El amarillo del Tebori es muy, muy sólido, ¿no? Muy sólido. Y por ejemplo, este rojo también que hace muy sólido. Digamos que el Tebori deja el color más intenso, más sólido, más duradero, ¿puede ser? Sí. Sí. Y se queda y con tiempo, entonces, se sube. Sí. ¿Sube el color? Ajá. Que bueno. Con tiempo, así que claro, me interesa. Claro. Aparte, es un método que se ve muy poco aquí en Europa. Comparado con cómo se ve un tatuaje amarillo. Hay como poca gente que practique el Tebori, ¿no? Sí. ¿Tienes pensado o seguir actualmente? ¿Tienes pensado tatuar en Tebori? Sí. Me interesa. Sí. O sea, que un cliente que... Pronto voy a empezar o no sé, pero... Sí. Lo tienes en mente. Ajá, sí. Qué bueno. Aparte de... Nos has comentado que monta moreno. Sí. Tiene como uno de tus referentes. Sí. El tatuaje. ¿Tienes alguno más en mente que te nutras mucho de sus piezas, de su arte? ¿Alguno más que digas de él cojo como muchas referencias o puedo coger algún diseño e inspirarme con algo mío? Sí. Por ejemplo... Sí. Por ejemplo, la parte sólida, ¿no? Sí. Entonces, claro, por ejemplo, el background, el fondo japonés también, lo hace súper sólido. Vale. Y es como muy negro y gris claros. Vale. Por ejemplo. Y me gusta mucho este contrast, ¿no? Y también es súper sólido. Está ayudando en el diseño. Vale. Entiendo. Sí. Sí. ¿Tienes algún full body en proceso? Sí. Tengo dos chicos que estoy haciendo, pero están en México. Vale. Entonces, bueno, hay distancia, ¿no? ¿Te gusta cuando te presentan un proyecto full body, te motiva muchísimo a llevarlo a cabo? Claro. Sí. Es brutal, ¿no? Imagino. Pero mi situación era, hemos empezado desde la espalda y luego, claro, estamos hablando con este cliente y bueno, me gustaría la próxima ahí, la próxima ahí. Vale. Al final, bueno, hacemos body, ¿no? Claro. ¿Sabes? Claro. Piernas, torso. Sí. Pero todavía no tengo ninguno acabado. Vale. Imagino que en el método Tebori tardas mucho más, ¿no? Sí. Creo que sí. Mucho más, ¿no? Mucho más, sí. ¿Cuánto crees que se puede tardar? ¿Cuánto tardaste en hacerte la manga? Por ejemplo, este Tebori, porque en este momento vivimos juntos, así que claro, cada semana, cada cinco días, cada tres días, ¿sabes? Claro. Cuando teníamos tiempo, entonces, hemos hecho, bueno, seis meses o... Medio año para hacer una manga. Sí, sí. Nada mal. O cuatro, no, no me acuerdo bien, pero sí. Es tiempo. Tiempo. Es tiempo, es tiempo. Sí. Quería preguntarte un poco por tus tatuajes, ya que hemos tocado el tema del Tebori por tu manga. Sí. Cuéntanos qué piezas llevas de la que te sientas quizá más orgulloso. Cuéntanos un poco de tus piezas. Sí. Por ejemplo, mi tatuaje primero en España era este. Me hice Santiago Lombardi. Y me acuerdo que el día antes yo estaba muy nervioso porque, wow, mañana voy a tatuarme y estoy aquí. Eso significa ya no puedo regresar como mi vida anterior japonés porque voy a pedir mucha posibilidad para buscar trabajo, ¿no? O sea, en Japón pueden limitarte, por ejemplo, pueden decirte que no a un trabajo por llevar un tatuaje allí. Sí, donde se ve, ¿no? Yo pensaba que eso pasaba antiguamente. No pensé que esto aún podía pasar. Sí, sí, seguramente. Bueno, depende del trabajo, pero sí. Curioso. Pero bueno, ya estaba aprendiendo tatuaje con muchas ganas y también era mi primera pasión, ¿no? Claro. Que estoy haciendo algo. Entonces, bueno, ok. Vale, voy a hacer. Porque si no, ya. Pero no lo haré. Ya, ya. Tiene que ser ahora. Claro. Y me hice. Y sí. Y luego Horimatsu Bunshin me ha hecho. ¿Cómo se llama? Perdón. Se llama Horimatsu Bunshin. Vale. Sí. Y luego creo que este se llama Kojichimaru. Kojichimaru. Sí. En void. Entonces me hice void, void, void. Bueno, todo en void. Vale. Cuando ellos vinieron a Barcelona. Y, por ejemplo, con Kojichimaru somos el mismo pueblo. Un pequeñito. Vale. Y lo conozco hace 20 años, así. Y año pasado murió por cáncer. Murió. Sí. Es un tatuador más samurai que conozco. ¿Más qué, perdón? Más samurai. Más samurai. Vale. De espíritu. Espíritu, personalidad. Sí. ¿Cómo es ese espíritu? No habla mucho. Bueno, él no hablaba mucho. Pero cada vez que diga cosas, ¿no? Es como muy, muy, muy verdad y fuerte. Vale. Sí. Somos cinco años diferente de edad. Ajá. Muy observado. Ajá. Sí, sí. Y también muy cariñoso y algo que no habla mucho, pero cuando digas algo. Cuando dice, dice algo bien dicho. Claro. Vale, entiendo. Ese es como el espíritu samurai que has dicho, ¿no? Sí, sí. Para mí, sí. Qué bueno. Y siguiente, por ejemplo, me hice, después de un año, me hice Gatkin. Gatkin. En Boido también. Qué bueno. Cuando era venido a Barcelona y conocí a él hace siete años o así. Te conoces hace siete años. Siete años, sí. Conozco tatuadores japoneses, gente que vive en Europa. Porque yo no conozco, no tengo contactos con los japoneses tatuadores ahí en Japón. Sí.